Acabamos de escuchar algo y él dice que es un cocorrilo Hay que vivir la vida, no vivir la vida con miedo Hola familia, saludos y bienvenidos a un nuevo video Espero que se encuentren muy bien Nosotros hoy nos encontramos en el Ocala Wetland Recharge Park Estoy entrando ahora mismo Hay un sign aquí que dice que puede ver cocodrilo Estoy entrando ahora mismo, les voy a enseñar Estamos entrando ahora mismo hace un año que no hemos venido aquí La última vez que venimos fue en febrero del 2022 Y ahora mismo estamos en agosto Así se ve la entrada La última vez que venimos esos apartamentos no estaban Ahí hay unos apartamentos lujosos Todavía están en construcción Si encuentro el nombre de esos apartamentos pues se los pongo por si acaso Si tienes planes de mudarte para Ocala un día pues ahí tienes unos apartamentos nuevecitos Ahí está Ahí está Jeica, Ricardo y Kayden Vamos por este lado Está todo verde, la última vez que venimos no estaba esto así Saludos al callao Saludos, no quiere decir hola a alguien que te está viendo Hola Mira, mira Ahí decía que hay cocodrilo Sí Sí, que puede ver cocodrilo Oh, mira El agua Oh, sí, ahora hay agua Esto estaba seco Que a la vez que venimos esto estaba seco, seco, seco So, tú sabes, el camino está bien para caminar Hay gente caminando y corriendo ahora mismo Es temprano por la mañana Lo que no se permite es bicicletas Sabes, no puedes venir con tu bicicleta Y aquí hay cosas, actividades así para los niños Para que exploran, para que se educan un poco Esto es bueno, tú sabes, para la gente que hace homeschool Ahí Y digo homeschool Porque tú sabes, a veces cuando hace homeschool Quiere salir de la casa y Y para que los niños aprendan Y pues Esto es un lugar así Eso es lo que estamos haciendo hoy Si te ha gustado este video No se te olvide de darle un like Suscribirte Nos deja un comentario abajo Y como siempre Toda la información sobre este parque Va a estar en la cajita de descripción Ahora mismo voy a entrar aquí Y ve como digo Hay muchas cosas Mucha información Y ya está en la cajita de descripción Hay bastante banquito Donde te puedes sentar Y eso allá Deja acercarme Eso ahí son baños ¿Está tomando tu juguito? A referencia a los apartamentos Se ve como tres pisos Yo creo Y tienen balcón Yo imagino que eso tiene Mira porque por allá También están construyendo Quien sabe Si van a hacer más apartamentos allá Pero yo imagino Que estos apartamentos Van a tener piscina Gimnasio Cosas así Vamos por acá Jacob ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tú tienes información Para que sepas los nombres Que comen Y está gufiado Como decimos Porque ejemplo Si dice a los niños Ah mira a ver si encuentran este O si ve uno Dice Ah ¿Cómo se llama ese? Entiende Como que también Puedes hacer como que jueguito No lo que me entienden Me entienden Y aquí está Ricardo El piloto No se ve Y ahí está el drone No se ve desde aquí Pero está allá arriba Aquí tiene las reglas De lo que no se puede hacer Y aquí están Todos los caminos Yo digo que en un día Que no hace tanto calor Que esto está nice Para ejemplo Tirar una sábana ahí Tráete un par de sanguichitos Una papita Una agüita Te sientas ahí Relax También Si eres una persona Que te gusta leer Ay que rico Y pues nada No vamos a caminar hasta allá Porque no hay casi nada allá Pero Ese building ahí Que tuve Cremita ahí Esos son los baños Menciono los baños Porque si tú vienes aquí Tú pensarás que no hay baños Pero sí hay baños Y también cuando estaba viendo Los reviews En Google Alguien dijo que no hay baños Y sí Hay baños Aquí Para que sepas Ok Y todos los caminos Son así Si tú tienes Una persona En la familia Que está en silla de ruedas Algo así Pues tú sabes Es bueno Para que ellos puedan Despejar la mente Salir A respirar el aire Un lugar diferente En la naturaleza Esos son cosas Que a mí me gustan En la naturaleza Esos son cosas Esos son puntos Un lugar diferente Esos son puntos O spice A respirar el aire Esos sonwil Algo así En la naturaleza Todo En la naturaleza A respirar el aire y 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 que te ríes de nada de nada está bien cómico en el día de hoy pero no quiere contar el chiste cuál es el chiste no ninguno pero digo que ahora con esos apartamentos ahí esto quizás se llena un poco más porque yo sé muy bien si yo viviera en esos apartamentos y tengo esto aquí todos los días vengo aquí a caminar en verdad para aprovechar pero como siempre digo si usted quiere venir para este sitio dejo toda la información y yo te recomiendo que venga cuando ya no hace tanto calor esto esto está bien verde eso es el ALGS la enseñarte ah tacho mira eso no se ve nada pero nosotros no vemos si hay un cocodilo por ahí estamos en vista ya coge una piedra y tiralo para ahí para ver cómo eso se separa ya regala está sudando y para que sepas todo esto fue hecho por el hombre o sea esto no es natural que esto estaba aquí ya no esto lo hicieron vente que iré vámonos por aquí vente dame dame tu mano dame 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 h dame dame Vente vamos a correr, vente, vente, vente. Vente corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Vente, 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 vente. Sí para que te duerma ahorita. Good job papi. Esa grama Está tan larga Mira, está entrando por aquí Están mirando Están bien chulos Ay, Dios mío, qué lindo Está bueno, corriendo Estoy un poco fatiga No se escucha nada Uy, no, insecto Uy, no, insecto Uy, no, insecto Uy, no, insecto Y bueno, insecto Uy, no, insecto Uy, no, insecto ahora mismo estamos donde yo te dije cuando estábamos allá en el principio ahí están los apartamentos y te dije que están construyendo algo ahí pues estamos por ese lado ahora es que tienen todo esto y por allá atrás están construyendo o van a construir quien sabe bueno así es esto tú sabes como siempre digo si te quieres despejar la mente si quieres hacer algo diferente eso es lo bello y bonito de Ocala Florida que hay muchos parques dentro de la naturaleza y si quieres explorar un parque diferente quieres hacer algo diferente con los niños con la familia lo que sea vengan aquí pero eso sí si va a venir y hace calor tráete agua úntate tu sunblock y ya sabes no puede traer bicicleta pero los scooters se puede traer lo que tiene Jacob eso se puede traer los coches no veo nada que dice no puede traer coche vengan acá para que vean esto qué montón de apartamentos hay ahí yo creo que algunos tienen hasta garajes creo así se ve desde acá sapos serpientes tortugas lesartijos a veces yo leo comentarios y la gente hay no me gustó cara porque había muchos serpientes pero nosotros vamos como por 10 años viviendo acá vi un serpiente una vez y era porque yo estaba en un lado donde había grama bien alta a veces la gente exageran no estoy diciendo que no sea verdad 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 es un obvio aquí hay serpientes aquí hay cocodrilo aquí hay de todo pero a veces la gente dicen cosas así y yo no digo cosas así este comentario así porque después tu asusta a la otra gente obviamente eso existe aquí pero yo en todos los años que llevo aquí una vez y mira estamos aquí aquí hay sign advirtiéndote que si existe los legartijos los tortugas serpientes cocodrilo y porque eso dice eso no voy a no venir aquí para explorar verdad siempre uno pendiente igual estoy caminando y estoy pendiente a mi rededor si hay alguien detrás de mí uno tiene que que vivir la vida con precaución pero también vivir la vida no vivir la vida con miedo ok no sé si me entienden pero sí aquí ella lo de construcción hoy es domingo y esta gente están trabajando es tan loco voy a llegar al carro porque están sudados todos bueno ya estamos llegando a casa porque hace un calor pero que le ha gustado el vídeo como dije si quiere visitar un sitio nuevo explorar un poco pues ya sabes todos los detalles van a estar en la cajita de descripción en dirección y pues nada no se te olvide de darle like suscríbete y nos dejan un comentario y nos vemos en el próximo vlog bye 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 hi